¿Qué es el cocinero de la cocina? Y sobre todo su pasión por el ver disfrutar a otras personas con lo que ustedes hacen. Y eso no se pierde, eso va a estar siempre de la mano con nuestra profesión. Ese placer de ver que otras personas o que somos capaces de producir satisfacción y también placer en los comensales es algo que sencillamente es muy gratificante para nosotros. Ese reconocimiento que hoy en día también ya está un poco muy marcado, el reconocimiento hacia los grandes cocineros, ese reconocimiento social, cultural, inclusive intelectual hacia los cocineros, es algo que se ha ido cocinando lentamente y que hoy en día es mucho más evidente. Pero no solamente eso sino la pequeña gratificación a nivel pequeño cuando cocinamos en un restaurante, cuando somos jefes de cocina, cuando hacemos parte de un equipo, cuando tenemos nuestro propio restaurante, ese reconocimiento a pequeña escala individual de cada comensal que sale contento, que sale muy muy feliz de haber ido a comer lo que nosotros preparamos, pues es algo que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo, durante prácticamente toda nuestra carrera como cocineros. Entonces es un oficio ya de entrada gratificante. Después también es un oficio muy activo, es un oficio en el que no es el típico trabajo en el que vas a estar sentado durante muchísimas horas o vas a repetir una acción una y otra vez constantemente. No es ese tipo de trabajo, es un trabajo en el que te obliga a moverte, a moverte muchísimo, a estar completamente activo, a trabajar muy rápido, a ser muy ordenado, muy limpio. Es un trabajo que te mueve, ese nervio cuando empieza un servicio que te entra por todo el cuerpo y empiezas a ver a todo el mundo correr a todo alrededor y toser. Entonces eso va generando una especie de adicción que nosotros como cocineros lo sabemos y lo conocemos. El miedo es el servicio, esa adrenalina de sacar un montón de platos al mismo tiempo, un montón de cosas de elaboraciones súper precisas, muy detalladas, en su punto de cocción perfecto, a su temperatura. Todo ese nerviosismo que nos entra cuando hablamos del servicio nos va generando una especie de adicción y nos va generando una satisfacción, digámoslo así. Es un trabajo de entrada muy activo. Después es un trabajo que también está en constante evolución. Estoy hablando de cocina como tal, del oficio de cocinero. Yo sé que cada trabajo tendrá lo suyo, cada oficio, pero como cocineros es que estamos constantemente obligados a actualizarnos, a estar pendientes de las últimas tendencias, de las últimas técnicas. Entonces eso no nos permite dormirnos, no nos permite estancarnos o conformarnos con lo que hay. Entonces eso nos va a hacer personas muy ambiciosas, muy ambiciosas en el sentido de con curiosidad, de aprender, de saber mucho más, de implementar, de practicar, de hacer un montón de cosas. Entonces ese sentido también es un oficio muy bonito. Después también tiene una parte muy importante y también muy bonita que sería la creatividad. Al mismo tiempo con la evolución va también de la mano la creatividad. La creatividad que no se va a llegar a ser creativo, una persona creativa sin conocimiento previo, lógicamente. Pero cuando ya estemos trabajando, cuando ya haya conocimiento, cuando ya haya algo de fondo en nosotros como cocineros, ya empezará ese proceso de creatividad. Cuando seamos encargados de una partida, usamos jefes de cocina, o cuando sencillamente nos recomienden o nos encarguen la tarea de crear un plato o inclusive un menú entero. Entonces eso va a ser un ejercicio muy bonito. Y a nivel personal también, no solamente en el trabajo, sino a nivel personal la satisfacción de estar pensando constantemente en crear algo diferente, de hacer algo nuevo, de cambiar algo para que tenga un toque diferente, de ir haciendo poco a poco nuestro estilo de cocina. Eso es ya a nivel personal también. Después es un trabajo muy exigente. Si hablamos de cocinar para sitios o para restaurantes, hoteles o lugares donde la cocina es de alta gama, para que me lo entiendan un poco mejor, o sea de un nivel muy alto, la exigencia es también altísima. Esa exigencia en cuanto a puntualidad, en cuanto a limpieza, en cuanto a agilidad, rapidez, en cuanto a obediencia, digamos, va a ser también muy alta. Entonces eso a mí fundamentalmente y personalmente creo que un trabajo exigente nos lo obliga a uno también a marcarse, o sea a llegar siempre o tratar de llegar siempre a la excelencia. Entonces eso es algo que también es muy bonito y muy valorable dentro de nuestro oficio. Y ahora algo muy importante, muy muy importante y por lo que seguramente muchos se lo han planteado, aparte de su pasión por la cocina, algo muy importante y es el poder vivir de esto, el poder vivir de nuestro oficio, de lo que nos gusta. Y eso es muy importante porque, a ver, en cocina hay mucho trabajo, hay muchísimas oportunidades. No solamente como cocinero en un restaurante, en un bar de tapas, en un hotel, en un catering, también podemos trabajar en repostería, en panadería, trabajo ahí y por todas partes. Nomás aquí en España pues hay el turismo, ¿no? Mueve muchísimo lo que sería la industria, digamos, de restaurante, ¿no? De restauración, digamos. Entonces solamente aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, en Suecia y Asiático, hay trabajo en todas partes de cocina. En cocina van a encontrar siempre trabajo. Entonces es algo supremamente importante. Esta parte es importante porque de nada serviría hacer lo que nos apasiona, hacerlo con muchísima pasión, si no podemos vivir de esto, ¿no? O sea, primero, quiero vivir de esto, me apasiona y eso sí, y tener la oportunidad de poder hacer lo que te gusta y lo que de verdad quieres hacer y encima puedes vivir de ese trabajo, pues redondearía ya por completo todo, ¿no? Entonces hay tantas oportunidades en cocina, estamos hablando de que se puede trabajar, como les decía, tanto en un hotel, en un restaurante, en un catering, en panadería, en repostería, son muchísimas, muchísimas las áreas en las que podemos desenvolvernos como cocineros. Entonces es tan, digamos, tan claras las oportunidades que el 98% de los alumnos que salen titulados de aquí de la escuela están trabajando en cocina e incluso ocupando cargos ya importantes. Entonces eso tenerlo en cuenta y que sirva un poco como para que si están dudándolo, tomen esa decisión porque es un oficio que la verdad que vale muchísimo la pena. Quiero compartir con ustedes, aquí abajo van a encontrar varios posts que hemos escrito en la escuela relacionados con este tema. Además me gustaría que lo utilizasen como para aclararse y como para que tuvieran ese pequeñito empujón para de verdad decidirse si quieren hacer parte, digamos, de este mundo de la cocina. Nos vemos la semana que viene.